Bienvenidos a Instant Gaming News, estas son las noticias destacadas de la semana. Por fin ha llegado el momento, nuevo Call of Duty y como sugerían los rumores será Modern Warfare la siguiente entrega del aclamado shooter. Infinity Ward decide reinventar la saga con algunas novedades bastante llamativas. El juego no tendrá Season Pass, algo que llevaba siendo habitual ver en los anteriores juegos, aunque tampoco se sabe si tendrá otro tipo de micropago. Esta entrega gozará de juego cruzado entre consolas y PC, lo cual es una gran novedad que ayudará a que el online sea más activo y grande que nunca. ¿Os esperabais alguna de estas dos novedades? Kojima vuelve a acaparar todas las miradas del sector con su nuevo videojuego. Death Stranding ha sido presentado en profundidad en un críptico stream en el cual cuanta más gente lo veía, más nos mostraba hasta el resultado final, que era un trailer de 9 minutos. Un gran elenco de actores, más muestras de su gameplay y, como no, muchas más dudas sobre el mundo en el que se desarrolla el videojuego. Hideo Kojima hace juegos que no dejan indiferente a nadie y parece que este Death Stranding será parada obligatoria el 8 de noviembre. La OMS ha ratificado que a partir de enero de 2022 la adicción a los videojuegos será considerada un trastorno adictivo oficialmente. El hecho de dejar las obligaciones diarias de lado y solo centrarse en el videojuego quedando todo lo demás en un segundo plano o de manera continuada será considerada adicción a los videojuegos. Ubisoft ha presentado la lista oficial de títulos que llevará al E3 y además se ha filtrado un posible nuevo título de la empresa y, por si fuese poco, se rumorea con un servicio de suscripción llamado Ubisoft Pass. Parece que este E3 será completo para Ubisoft y nos traerá bastantes actualizaciones de subtítulos tales como The Division 2 y For Honor, entre otros. Parece que además preparan dos o tres anuncios sorpresa durante la conferencia. Xbox sigue buscando colaboraciones con otras empresas y plataformas. Parece que esta vez Microsoft está viendo un filón en PC y quiere sacar su Xbox Game Pass con más de 100 títulos para esta plataforma. Además, sus títulos exclusivos del Store de Windows 10 o Xbox pasarán a salir a la venta en Steam. Parece que tienen buenas noticias para la comunidad de jugadores de ordenador y además este E3, Xbox tiene preparada una de las conferencias más largas de la historia con dos horas de duración. Si mantienen el ritmo de las dos anteriores, nos esperan innumerables títulos. ¿Cuáles creéis que saldrán en la conferencia? Nintendo anuncia Nintendo Direct dedicado a Pokémon Espada y Escudo el 5 de junio. Además, en la Pokémon Conference de hace unos días se anunció Pokémon Sleep, el juego que nos premiará por dormir en nuestros dispositivos móviles. El juego saldrá en 2020 y se espera que motive a la gente a tener un mejor hábito de dormir, ya que nos analizará y premiará según hayamos dormido. En el Nintendo Direct podremos disfrutar de 15 minutos de vídeo en el cual nos desvelarán más cosas sobre las nuevas entregas de Pokémon. Anthem rompe su amargo silencio de estas semanas con una actualización que preparará el juego para los cataclismos. El nuevo contenido que deberá entrar dentro de poco quiere recuperar el interés de toda la gente que ha dejado Anthem de lado por la falta de contenido y bugs, aunque parece que EA tampoco quiere darle demasiada atención al juego, ya que estos han anunciado la lista sobre lo que hablarán en su conferencia del E3 y parece que Anthem se queda fuera de las charlas. Project Avenger se hace realidad y lo podremos ver en el E3, el juego que están desarrollando los creadores de Tomb Raider, la empresa Crystal Dynamics en colaboración con Square Enix tendrá su hueco en la feria de videojuegos. No hay demasiada información del juego por no decir nada, han pasado dos años desde el primer tráiler pero por fin la espera ha llegado a su fin. Se especula con que sea un juego mundo abierto y con posibles detalles cooperativos. ¿Tenéis ganas de disfrutar de un juego de Avengers? Total War 3 Kingdoms arrasa con una semana en el mercado. La última entrega de la saga de Creative Assembly ha supuesto uno de los mejores títulos de la empresa desde hace años y ha llegado a un millón de ventas. Una acogida brutal para un juego que es exclusivo de PC, dejando de lado a las consolas. Los fans de la estrategia más pura o de la fantasía, estáis de enhorabuena. Si tenéis dudas de si el juego realmente merece la pena, tenéis nuestro análisis en el canal de YouTube donde os desgranamos este juegazo porque no hay otra definición para describirlo. Estas han sido algunas de las noticias de la semana. Recordad que podéis suscribiros al canal de Instant Gaming para enteraros de todas las noticias y además tendréis análisis de las últimas novedades del mercado. No olvidéis activar la campanita para recibir notificaciones con todos los vídeos y novedades sobre el canal. Gracias por ver el video.